¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Digimon World 2. En el anterior capítulo hemos completado la misión del pantano bucle, el cual era buscar la fuente de una actividad ilegal. Y sí, me resultó bastante larga. Nunca, no pensé que sería tan larga, sino lo dejaría hasta enfrentarse, hasta lo dejaría en frente de Skullvalu Shimon. Así como lo hice con Magno en Pokémon Esmeralda, en la primera batalla contra Magno, claro está. Pero bueno, al menos fueron 30 minutos y no más de los 30. Bueno, más o menos. Por lo menos no fueron más de los 35, por así decirlo. Y después de esa batalla contra Skullvalu Shimon, resulta que ya conseguimos la The World, que es el programa que refuerza el virus, que fue el causante de todos los problemas, el virus causante. Y me imagino que quien los contactó fue Grimom. Y gracias al The World, logramos desbloquear el acceso al área oscura este. Vamos a hablar con Miocismon, a ver qué misiones nos trae. Y sí. Y listo. Ahí tenemos una misión de Digimon Oscuros. Habla con su Kaimon en la granja. Y sí. Es... Después de desbloquear el área oscura este, hay 4 Digimons, de los cuales me dicen que si conseguimos cierta especie de Digimon con cierta personalidad, nos da algo bueno. Y algo bueno se refiere a una misión. Y ahora sí. Vamos a hablar con su Kaimon en la Digi Granja. Ah, y ya estamos en la granja. No sé si le he mostrado alguna vez, pero bueno. Bueno. Vamos a hablar con los Digimon para variar. Sí. Hay Digimon con diferente personalidad. La primera vez que el Digimon se instala en la granja, es... nos habla... nos... se presenta. Y cada vez que hablemos con el Digimon en cuestión, su amistad aumenta. Sí. Y ahí está. No nada. Muy graciosa. Y ahora vamos a hablar con el Digimon. ¿Qué es? Para desbloquear esta misión, se necesita un Su Kaimon de la personalidad perezosa o vaga. Hola, ¿eres Jonat? ¿Sabes lo que es el Digi Sumo? Es una bebida muy refrescante que alivia las penas del corazón. ¿Podrías conseguirme un poco? Y oí lo que se puede conseguir en ruinas trailer. Voy a empezar esperando. Voy a mostrarles el área oscura. Ese es el área oscura este. Y todos los Digimon que atienden son de la etapa campeón. Parece que no tenemos suficiente dinero para comprar una granja. Y todo está al máximo. Y ahí están los Digimon. De los cuales nos dicen que si desbloqueamos un Digimon de cierta especie, de cierta personalidad, algo bueno ocurre. Por ejemplo. ¡Hala! Necesito un poco de emoción. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Oh, en serio? ¿Estás fijada en la ruta oscura este? ¿Seguro? ¡Genial! Como muestra de gratitud, te contaré algo. Si pones un ogremón violento en tu granja, en la granja ocurrirá algo bueno. Después ve al mostrador de misiones de especie bestia. Sí. Por el momento, ese es lo que nos pide. Para bloquear ciertas misiones. Un programón elegante. O sea, gracioso o gentil. ¡Ay! Un guardromón perezoso. Que ya lo tenemos. Y por último, un Sucaimon. Ese es Sucaimon. ¡Eh! ¿Y tú quién eres? ¡Oh! ¿Eres, por casualidad, el de su... ¡Ah! ¡Genial! Ya no me aburriré más. Para mostrarte mi gratitud, te contaré una cosa. Si pones un Sucaimon perezoso en tu granja, sucederá algo estupendo. Después ve al mostrador de misiones y... ¡Bla, bla, bla! Ya tenemos todo listo. Todo preparado. Y ahora sí. ¡Ah! Y ahí venimos a Taremon. Voy a hacer un concurso de chistes con mis amigos. Sucaimon y Gersomon. Pero no se me ocurre nada. ¿Qué tal esto? ¿Qué se conecta a una mesa digital? ¡Un patamón! Sí. Se sabe, es verdad que sus chistes son malísimos. Y ahora sí. Podemos pasar. Ahora tenemos un camino más para... La terminal. Y listo. Que comience la misión del Digi Sumo. Tenemos a Canglemón. No me acuerdo si... Me enfrenté a Canglemón una vez que me fui a las ordenas trailer. Por si algo... Sí, es Ness. Sí, lo vi. Si veo en uno de mis videos. Y si me enfrenté a ese Digimon, lo corto. ¡Wow! Esa fue una batalla rápida. Y sí. Ah, una llamada. Vamos a ver qué hay. 19. No está al máximo. Sí. Kokomón. Casi la mayoría de los Digimones están al máximo. Ahora sí. Ah, por aquí está bloqueada. Ups. Creo que me quedé encerrado. Sí. Sí. Y tenemos un Shukamon. Ay, un Baimon. Shukamon, como dije antes, es como un patamón. Es... Tiene un... Parecido a patamón. Pero... Pero... Con color... Con un color morado en vez de... En vez de... En vez de... Naranja. Voy a explorar. Y si... Para eso tengo que desbloquear. Entonces... Cancelaré la misión. Cancelaré la búsqueda y... Aunque tenga... Tendré que cancelar la búsqueda. Si... Si la misión está en el camino bloqueado. Como ya hemos salido de la misión. Así para poder utilizar el... La llave. La llave de las ruinas trailer. Y... Listo. Y ahí... Ya abrimos. Así que... Nos vemos en las ruinas trailer. Cuando ya hemos aceptado... La misión. Bueno. Tenemos a... Punch... A Punchesmon. Negro. Es... Es como una representación de un peón. En el... Tablero de ajedrez. Aquí tenemos... El peón. Hay Digimon... Que representan algunas cosas. Este por ejemplo... Representa... Las piezas del ajedrez. Y esta... A la etapa novato. Básicamente porque es un peón. Nada más. Aquí... Había un... Espacio... Como un camino cerrado. Pero... En... Una vez que ya hayamos... Desbloqueado. Gracias a las llaves de las ruinas trailer. Ya podemos pasar. Y ahí tenemos... A Digitamamon. Ah. En la... Pantalla de la granja. Cuando se ve a un Digimon. Que está pidiendo favores. Se ve la palabra pues... Por encima del Digimon. Como señalando lo que... Es el que... El cliente. Por así decirlo. Los textos... De por sí son lentos. Hay que tener... Semejante paciencia para leerlos. Los de la granja. Y ahora sí. Vamos. Aquí está. Su cremon. Y ahí tenemos la palabra quest. Por acá. Y ahora sí. Vamos. Ya hemos mirado lo suficiente la granja. Y ahora sí. Vamos a hablar con Digitamamon. ¿Qué? ¿Quieres Digizumo? En este caso. Ve a buscar una Digi... Digian Fruit. Y te la prepararé. Y ahora sí. Llegó el momento. Ahora sí. Vamos a buscar un Digian Fruit. Es decir. Como que fue un descuido de mi parte al... No saber que lo de... Con respecto a lo de la entrada. No desbloquearla antes de... De... De aceptar la misión. Pero... Pero si no lo hubiera hecho. No se lo hubiera mostrado. Eso es lo bueno. Y ahora volvamos con Digitamamon. Una vez ya hemos recolectado la Digian Fruit. Bien. Has traído una Digian Fruit. Ahora añadimos las especias secretas. Y removemos durante un rato. ¡Wow! He hecho un montón. ¿Qué la disfrutes? Como que este Digitamamon que preparó el jugo. El jugo. Me recuerda a los Digitamamon de Digimon Adventures. De la primera y segunda temporada respectivamente. Que son los dueños de unos restaurantes. Y ahora vamos a hablar con... Su caimón. ¡Oh! Es Digizumo. Todos estarán felices al ver que hay tanta. Muchas gracias. Ahora ve por tu recompensa en el centro oscuro. Misión cumplida. Y ahora sí. Tenemos. Ya. ¡Oh! Vaya. Podría haber hecho el de Ogremon primero. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Sí. Esa es una misión para... De un Digimon que sana a Digiganja. Se bloquea con un Ogremon de la personalidad salvaje. Y ahora sí. Vamos a ir por el Digicomic. Vamos a hablar con Ogremon en la Digiganja. Y ahí está Ogremon. Le puse chules. Como... Haciendo referencia al Ogro de... Las películas de Dreamworks. Cuyos títulos tiene... Es... Su nombre. Básicamente. Jonat. ¿Puedes ir y conseguir mi Digicomic 2? Se lo preste a mi amigo... Kyubimon. Leí el volumen 1. Y ahora... Realmente quiero saber qué pasa después. Antes de lo... Que lo olvide. Ni que ya puedo dormir ya que me molesta mucho. Kyubimon. Vive en el Valle Límite. Una vez que hablé... Ya hemos hablado con el Digimon en cuestión. Espera un momentico. Voy a mirar. Por si acaso. No. No hay nada. Hay que mirar alrededor por si las moscas. Sí. Nos enfrentamos a San Yamamón. Sé que nos hemos enfrentado a Cisarmón en algunos capítulos. En los capítulos... Quizás en el... En cuando... En el... La primera vez que exploremos. El Valle Límite. Ahora sí. Vamos a... Pero a San Yamamón. No nos hemos llegado a enfrentar. Si mal no lo recuerdo. Valle Límite. Luna. Luna al nivel 31. Y Mon Bernal y Mon al nivel 26. dos niveles para evolucionar para la luna hay ciertos ciertos caminos bloqueados que me obligan a tomar ciertas rutas esta vez ese corte fue a propósito para no comernos todo el camino después de esa batalla y listo y ahora nos enfrentamos a rinamón y chamamón no sé si lo dije antes pero chamamón es como un goburimon con diferentes tonalidades y ahora vamos a hablar con cubimon quién eres tú este digicómic es mío no te lo daré llegó el momento de la batalla contra cubimon vaya vaya no es conciencia que este cubimon tenga un aspecto es como que es parecido a alguien a kurama a kurama de naruto la mano no es una batalla contra jefes como tal pero este cubimon sí que está si es un hueso duro de roer bueno aunque mira el nivel un nivel 31 creo que están esos niveles para hacer más interesante la la búsqueda ya me puedo imaginar no entiendo por qué esa misión está como una estrella de dificultad quién sabe y con eso acabamos con cubimon ninguna ha llegado ha subido de nivel en esta batalla y ganamos 100 bits no quieres el digicómic uno o se lo de malentendido el digicómic 2 que me prestó gremont está seguro en un cofre de tesoro que está abajo estaba pensando en devolverlo de verdad parece que nos enfrentamos por un malentendido bueno no pasa nada eso no pasa nada y ahí está ups hora de ir por el cofre y tenemos el digicómic 2 gracias jonath ahora puedo seguir leyendo vamos a ver jajaja esto es muy divertido de todos modos jonath muchas gracias tu recompensa está en el centro oscuro obténla allí misión cumplida y vamos a dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un digi like suscribirte si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con los amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!